Leticia vuelve al trabajo con la mejor compañía y desafiando al frío con un vestido de 880 euros. La monarca se transformó en una de las personalidades destacadas de la casa real que no pierde ocasión para dejar al descubierto su pasión por la moda y estilismo aunque la temporada empiece a bajar la temperatura. La reina Leticia, 55 años, retomó las riendas de su agenda de compromisos institucionales tras vivir el pasado 31 de octubre uno de los días más importantes en la vida de la princesa Leonor. La monarca viajó este viernes a Tudela para asistir a la vigésima tercera edición del Festival de Cine Ópera Prima, evento donde se homenajeó a dos grandes personalidades, Carlos Saura y Fernando Méndez Leite. La agenda de los integrantes de la familia real volvió a la normalidad después de lo que fue la jura a la constitución de la heredera al trono, uno de los momentos más emblemáticos para todos los españoles, en especial para la esposa del rey Felipe que fue testigo de la celebración de la mayoría de edad de su primogénita. En el Festival Ópera Prima de Tudela, en Navarra, la reina Leticia fue la gran protagonista, ya que deslumbró a todos los presentes con su maravilloso look. El vestido gris perla de Cortana elegido para la ocasión, en combinación con las altas botas de Nina Ricci no fue indiferente a nadie en su llegada y cuando saludó a las autoridades que la esperaban. Es la tercera vez que la reina Leticia elige una pieza de la firma de la diseñadora Rosa Esteva. Tal como lo detalla, Mujer Hoy, la primera vez fue en 2016, durante la entrega de premios Ortega y Gasset de Periodismo, cuando se decantó por un vestido azul marino. La segunda fue hace tan solo unos meses, en julio, cuando sorprendió con una pieza muy original en tonos grises que escogió para asistir concierto in memoriam víctimas del terrorismo, celebrado en el Auditorio Nacional.